Ya no mires el reloj, ya sé que es tiempo De tomar todas mis cosas y enfrentar un nuevo adiós Esto que hay entre los dos, ya no es un juego Las palabras quedan cortas, explicando nuestro amor Que entre las sábanas, nos funde como el fuego Cuantas nuevas emociones, que jamás sentí Hoy vivo encadenado a tu cuerpo El origen de mis ambiciones Y por eso te prometo corazón Que en silencio yo te espero Todo el tiempo que pudieras ocupar Te prometo corazón, que aunque no soy el primero Yo prefiero ser el último en llegar Y quedarme hasta el final No te pido explicación Tan solo un beso Yo sé que llegó la hora de marcharme a la estación Siento tu respiración junto a mi pecho Se confunde a nuestras sombras El momento del amor Que entre las sábanas, nos funde como el fuego Cuantas nuevas emociones, que jamás sentí Vivo encadenado a tu cuerpo El origen de mis ambiciones Por eso te prometo corazón, que en silencio yo te espero Todo el tiempo que pudieras ocupar Te prometo corazón, que aunque no soy el primero Yo prefiero ser el último en llegar Y quedarme hasta el final ¡Cóbreme que voy sin frero! Soy Emanuel Y los panas De Venezuela Por eso te prometo corazón, que en silencio Yo te espero, yo te espero Todo el tiempo que pudieras ocupar Te prometo corazón, que aunque no soy el primero Yo prefiero ser el último en llegar Y quedarme hasta el final Yo te espero, yo te espero, yo te espero, yo te espero Yo te espero, yo te espero, yo te espero, yo te espero